¡Hola mi gente chula! ¿Cómo están? Si tú eres de las personas que te gusta esto Ups, que te gusta esto ¿Y qué es esto? Es un calendario Muchas veces, porque tienen muy bonitas imágenes, las personas los empiezan a conexionar Pues hoy te invito a que los saques de donde los tengas aguardados Pues te traigo un proyecto muy práctico y sencillito de hacer Del cual tú le vas a sacar un segundo uso a estos calendarios Así es que pasemos a ver los materiales que vamos a necesitar En esta ocasión se los hice a mi amiga porque ella tenía algunos y quería ver este proyecto Así es que solamente les traigo cómo hacerlo Ya depende de ti donde lo quieras poner En el baño, en la cocina, en la sala, en un pasillo, en el cuarto Donde tú gustes Es tu casa, tú decides Y si tú conoces a alguien que tiene colección de calendarios Compártelo el video Ya que podrás sacarle provecho a sus calendarios ¡Gracias! 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 Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado la idea Así es que tú ya sabes qué hacer Dios me los bendiga Hasta la próxima Pero recuerden No hay casa fea Sino mal arreglada ¡Gracias! 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 Gracias.